¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Alfredo B. En este video me acompaña mi papi. Hola. Amiguitos, hoy me encuentro en un panteón. Segunda parte, claro. Esta vez no me encuentro en Querétaro, literalmente no soy en Querétaro. Estoy en la Ciudad de México, en el pateón 20 de noviembre, de la Alcaldía Tlalpan. Y vimos unas tumbas impresionantes de 1886 y 1876. ¿Alguna vez han visto algo más? Bueno, ¡vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!